Hola energéticos y energéticas, bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal. Soy Salvetta y antes de comenzar con el vídeo os quiero decir una cosita. Para quien no me conozca, porque este último mes hemos tenido mucha visualización y mucha gente nueva, soy Salva, soy de Valencia, tengo un box de crossfit y me dedico a hacer vídeos de deporte, sobre todo un poquito enfocados al entretenimiento, aparte de enseñar y que veáis un poquito a lo que me dedico y cómo lo hago. Dicho lo cual, si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas porque el canal mola un huevo y parte del otro y cada día somos más. Y por ese lado estoy muy contento. Ahora bien, vamos al meollo de la cuestión y es que puse hace no mucho una encuesta por la pestaña de comunidad donde comentaba que evento de los crossfit games, porque están siendo los crossfit games, queríais que hiciera. Puse varias opciones, el evento 1, el 2, el 3, otro, cual, para que comentarais. Pero sois muy cabritos y habéis votado muchísimo el evento 1, que por cierto es asqueroso el evento 1. Y es que Matt Fraser ha hecho mucho daño porque ese evento, el de los 21 thrusters y 21 chest to bar, Matt Fraser lo ha hecho en 3-0-8. Pero bueno, vamos a explicarlo, vamos por partes. Matt Fraser ha marcado un antes y un después en este WOD. Y luego estamos el resto de los mortales. Ya os digo, el WOD es un Fran vitaminado, un friendly Fran, que lo ha bautizado así Dave Castro, que consta de 3 rondas muy sencillas de 21 thrusters con 95 libras chicas, 115 libras chicos, 52 kilos, y 21 dominadas al pecho. A priori no es demasiado complicado. Lo complicado está meterlo en 3 minutos 0-8 segundos, que es lo que ha hecho Matt Fraser. Pero bueno, os quiero comentar antes de que veáis el resumen mi estrategia, al menos lo que yo pensaba hacer, y no os voy a spoilear, y cuando acabe hablemos un poquito de lo que me pasó. Dicho lo cual, a mí los thrusters me fatigan mucho. Con 40 ya me fatiga y el corazón me va muy deprisa, con 50 kilos no quiero ni imaginar lo que me iba a costar. Así que mi estrategia era no hacer repeticiones muy altas, pero tampoco hacer descansos muy altos. Es decir, ir soltando la barra, descansar un poquito, volver a cogerla, etc. Y las dominadas no es que vaya francamente mal, o eso pensaba. El caso, si hacíamos 6 repeticiones y luego bloques de 5, nos salían las 21. Y las dominadas, si hacíamos bloques de 7, 3x7, 21. Más o menos esa es la estrategia que intentaba llevar. Así que bueno, sumado a que tampoco estaba muy católico para hacer el World, porque no tenía muchas ganas de entrenar, pues pasó lo que pasó. El caso, os dejo el resumen, le echéis un ojo y ahora os comento. Y lo hemos traído al box y vamos a hacer lo mismo que están haciendo los pros, adaptado a nosotros, ¿vale? No os preocupéis que todo lo vamos a poder hacer. 3-0-8. Puesto también capiente, ¿vale? ¡Gracias! 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 y veintiún chestupar no tiene mucho las dominadas son dominadas al pecho dominadas al pecho acuérdate, en vez de la barbilla, al pecho ¿qué pasa? que si no podemos vamos a hacer bulans ¿vale? y se puede usar el cajón, se puede usar goma butterfly, kipi, como queráis pero veintiúnas dominadas ¿sí? y el traste recordad va a los hombros sentadilla arriba, sentadilla arriba, cincuenta y dos kilos chicos, cuarenta kilos chicas, el RX de los games de los mejores atletas del mundo ¿vale? para que os lo metáis en la cabeza ¿ok? entonces, si estamos acostumbrados del cuarenta, treinta que es el normal si podemos meternos, eso guay, y si nos podemos meter, no llegamos imagina que me voy treinta o soy yo, os ponéis treinta y tres o treinta y cinco ¿sí? es un pelín más si podéis, si no se mantiene ¿vale? cogemos barra, cogemos discos y empezamos a montar las cosas cincuenta, ¿no? redondeamos cincuenta de tomo por culo chicos aquí, mi compitruenos señor Rubén y yo vamos a morir ¿de acuerdo? pero vamos a hacer el walk porque no sé que coño os ha pasado que solo queríais que hiciera el evento 1 hago una encuesta pongo evento 1, evento 2, evento 3, evento 4 evento 1 más del 60% más de cintipico votos digo, bueno, pues nada evento 1 si, 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 lo he dicho no lo quieren ver me morir que no es normal tres, dos, uno todas las cosas siempre living en el ¡Gracias! 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 Unreal, intertwined And you're not listening It is your choice to make a little mockery It won't do Further down the line Still surrendering Trying harder to forgive you Candlelight has gone out Some will win and some will lose Nothing much else to say Thought I was searching for something Door has closed, not a sound Take a look at all you have now Still I'm smiling Don't speak Will you please slow down? Slow down 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 Candlelight has gone out Some will win and some will lose Nothing much else to say Thought I was searching for something Doors close, not a sound Take a look as I am now Still a slow but dusty Will you please slow down 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 14,59 Four andlier Wait a post 14,59 Fraser is something Fraser is another galaxy Entera al suelo ¿Nosotros qué somos? ¿Cuál es el planeta más pequeño? ¿Urano? No ¿Venus? No sé Un vulcano ¿Vulcanos? Somos una estrella Me ha dicho Freize y ya había acabado Freize y ya había acabado Cuando he dicho Freize y ya había acabado Destruidos todos Estamos destruidos 14,59 Con 2 kilos menos Tío Tengo que comer el mismo brócoli que yo, joder Vale, como habéis visto yo puse un time cap De 15 minutos porque hice un cálculo En mi cabeza con los pesos y tal Y claro, lo acabó muy poca gente A lo largo de todo el día Escalado, obviamente, dado que el RX Hay mucha gente que todavía no está capacitada Para hacerlo, porque aunque sean Movimientos más o menos sencillos El peso es bastante considerable para hacer Thrusters Y la chest to bar no es una pula Es decir, hay que subir un cacho más así Que al fin y al cabo se nota Pero bueno, al medio de la cuestión Yo hice 10 repeticiones, yo creía que la primera ronda Me salió bastante bien Iba sin mucha prisa, sin mucha sobrecarga Sin la patata demasiado acelerada Y cuando llegaba 13 chest to bar Miré el crono y dije Matt Fraser ya había acabado Yo no había acabado ni una ronda Y Matt Fraser ya había acabado el WOD Para que veáis la diferencia abismal entre una persona normal, un amateur Y una persona profesional que se dedica a ello El caso es que después de la segunda ronda Ya me di cuenta yo de que los thrusters me estaban cargando mucho Hacía descansos muy largos y es que me aceleraba demasiado el corazón No oxigenaba bien Me sentaba, perdía mucho tiempo Y luego tenía que volver a coger la barra Y es una lucha mental tuya con la barra Y con el WOD y con tu cansancio Que tienes que aprender a llevar Pero cuando estás fatigado no tienes ganas de nada Aún así apreté todo lo que pude de verdad Y acabé el WOD en 14.59 Sé que no es un tiempazo Ni mucho menos, no pretendía que lo fuera Pero ya dentro del time que puse que fueron 15 minutos Pues al menos acabarlo Porque recuerdo perfectamente como hice la última chest to bar Me descolgué, miré el crono Y pitó y me tiró al suelo Bueno, ya lo habéis visto Y ahora en el momento de grabar este vídeo Ya he hecho el evento 2 y he hecho el evento 3 No era para ponerlos en este mismo vídeo Pero ya que los he grabado y me da tiempo a meterlos Os voy a dejar los dos fragmentos Donde hago el RM de Front Squad Y además después, porque lo hemos hecho en clase También meto la prueba del testeo de los 1000 metros de RM Tenía 130 ya previamente de RM de Front Squad de hace unos meses Lo hemos vuelto a repetir He hecho el fail con 135 Y luego mientras descansábamos desmontando la barra y tal Que habrán pasado unos 5 o 6 minutos Nos hemos metido a la prueba del remo Que he tardado 3.20 Creo que podía haber rascado unos segunditos A lo mejor 3.15 Pero bueno, 3.20 mil metros Eso sí, luego las rampas que me estaban entrando En las piernas y en el glúteo Eran de aupa Y ya os digo, no estoy demasiado católico Tengo una semana un poco raruna Pero bueno, lo estoy intentando dar todo Y de verdad espero que os guste mucho el vídeo Insisto, si no estás suscrito, suscríbete Forma parte de la familia de los energéticos y energéticas Y si queréis que siga grabando los eventos de los CrossFit Games Ponedmelo por los comentarios Y el siguiente vídeo, si queréis, hacemos los eventos que nos faltan Lo que queráis, lo dejo en vuestra mano No tengo mucho más que deciros Salvo que paséis un maravilloso día Y nos vemos cuando nos vemos La semana que viene ¡Suscríbete al canal!